Hola chefs bienvenidos a mi canal una vez más yo soy Marilyn y el día de hoy vamos a hacer un espagueti a la marinara muy al estilo Weight Watchers que estoy segura te va a encantar en el sistema Weight Watchers el pavo y el pollo sin grasa no tienen puntos entonces en esta ocasión yo decidí utilizar carne molida de pavo los ingredientes para la marinara son dos latas chicas de salsa de tomate dos latas de champiñones chicas tres o cuatro calabazas laurel un poco de orégano un poco de consomé además de unos tres dientes de ajo obviamente la pasta traten de que sea integral y vamos a utilizar una lata grande de tomates machacadito empezamos por acitronar el ajo y la cebolla muy finito y después los vamos a acitronar en un sartén con un poquito de pan hasta que suelten los aromas incorpora la carne y mezcla muy bien con la cebolla y el ajo sazona tu gusto yo estoy utilizando sal de ajo consomé pimienta un poquito de polvo de cebolla y bueno vamos a esperar que todo esto se incorpore perfectamente bien para después agregar unas gotitas de jugo magui y esperar que suelte un poco el jugo la carne ahora es el turno de agregar los champiñones que previamente escurriste los vas a incorporar muy bien a la carne y los vas a sazonar con polvo de ajo y de cebolla después vas a agregar la lata grande de tomates machacados y vas a agregar además consomé de pollo o agua en la misma proporción de la lata para que te salga super jugosa la carne además de las dos latas de salsa de tomate y luego vas a condimentar con consomé un poquito más de de ajo en polvo de cebolla en polvo y bueno vas a incorporar esto muy muy bien hasta que se integren los sabores vamos a darle más sabor aún con laurel y orégano recién molidito esto para que adquiera el sabor italiano que necesitamos y bueno esto dejamos incorporarlo por varios minutos tapado a fuego bajo ahora vamos a poner a cocer la pasta y para esto vamos a sazonar el agua que tenemos hirviendo con laurel dientes de ajo un poquito de sal de cebolla introducimos la pasta y esperamos que esté al dente checa las instrucciones de tu cajita para que te quede perfecta la mía lleva más o menos como unos 8 minutos en estar lista una vez que está lista escurrimos la pasta y la dejamos pendiente por otro lado vamos a sacar los noodles de las calabacitas checa como lo hago en el vídeo si tú no tienes este aparatito pues con un rallador de papa lo puedes sacar los fideitos ya que tenemos listos los fideos de verdad de pasta y los de calabaza los vamos a poner todos juntos en un bowl y los vamos a sazonar con un poquito de sal un poquito de ajo en polvo y también le vamos a poner pimienta y lo vamos a dejar pendiente y bueno llegó el momento de servir y para eso ponemos una capa de nuestros noodles después ponemos una cucharada generosa de nuestra salsa marinara que debe estar súper caliente para que pueda derretir el queso que le vamos a poner arriba y al final le ponemos un poquito de orégano seco y listo terminamos con la comida de hoy deliciosa nutritiva estoy segura que te va a encantar y ya sabes que si te gustó este vídeo y todos mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal que me regales tus likes que compartas este vídeo y bueno yo soy la master y nos vemos en la próxima bye y y y y y y